Un matrimonio africano, en manos de un español Y derramar muy maltrato, y a su novia de peor Hijo allí, se debe de un lenguaje como venganza por su amor Si Dios se escucha en la vega, no le pegue a mi negra tú ves Yo le pegue a la negra Yo le pegue a la negra Oye, ven, no le pegue a mi negra, baila con el negro No tengo los brazos abiertos, no te mangas, no te mangas, no te mangas Chichita, 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 chichita Llegándote con los brazos abiertos Esperándote 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 con los brazos abiertos Vengo contigo Vengo contigo Esperándote con los brazos abiertos Yo sigo esperándote, mirándote con los brazos abiertos Esperándote con los brazos abiertos Pero aquel día que yo quiero estar contigo por el resto de mi vida Esperándote con los brazos abiertos Oye, Cristi... Esperándote con los brazos abiertos